Bueno, para terminar, y como ya es una costumbre en este programa, la sección de videos humorísticos 7x7. En el puesto número 7, Angie Jibaja nos cuenta cuál es su sueño. Si era fuera millonaria, ¿qué es lo que haría con tanta plata? Bueno, ese es su sueño, es respetable, ¿no? En el puesto número 6, en el canal de Belmont, que es el único canal de la televisión peruana que no hace basura. Todos los demás somos basura, pero ese canal no. Es un canal educativo, cultural, que adecenta a la televisión peruana. Los demás la acanallamos. En ese canal tan admirable, presentan este programa que tiene que ser un programa altamente cultural. ¿Y cuánto muestra un plato así? Bueno, un plato así más o menos. Los precios varían entre 13 a 20 y tanto solos. Puta, acá comen 3, cara. Así es. Queda rico, ¿eh? Pero esta es la televisión que necesita el Perú, ¿no? Lo demás es basura. Esta es la televisión que eleva culturalmente a los peruanos, ¿no? Aquí comen 3, carajo. Yo digo siempre eso, ¿eh? Cuando estamos mis hijas y yo pedimos un plato nomás. Yo digo, papá, pero pide 3. Acá come 3, carajo. Hay que ahorrar, hay que ahorrar. ¿Qué cosa? O sea, en el puesto número 5, Valle Riestra, está caminando, no sé, por la calle y entonces hay una manifestación de los gays, las lesbianas, que están lavando una bandera. Y le dicen, este, don Javier, señor congresista, lave la bandera. Y eso es un lavado exprés, rapidísimo. Nosotros le invitamos a esta lavada de bandera, de la bandera peruana y del orgullo LGTB, a que lave nuestra bandera y nos apoye en nuestras luchas. La persona. La persona. Y a salud a todos. Un abrazo a cada uno. Gracias. Pero, ¿qué clase de lavada es esa, qué? Esperemos que cuando él se lava a sí mismo, hace sus abluciones, ¿no? Se tome más tiempo, ¿no? En el puesto número 4, en distintos programas de televisión, distintas chicas usan, increíblemente, el mismo vestido. Bueno, ¿qué tal, lincita? Oh, thank you. Chicos. Hola. ¡Pollito, chiquen, gallina, je! Plata. El mismo vestido. Y yo esta noche iba a ponerme ese vestido y vi a tres chicas del público con el vestido. Me tuve que cambiar, porque ya había tres chicas acá con el vestido. Bueno, dos chicas y un chico, en realidad. Y en el puesto número 3, en el programa argentino CQC, que es muy irreverente y muy ácido, había una manifestación, ¿no? En contra de la prepotencia y el atropello del gobierno comunista chino contra los monjes tibetanos, que quieren un referéndum y alguna forma de autonomía en Buenos Aires, porque llevaron la antorcha olímpica, ¿no? Que todo el mundo la queda a pagar. Y entonces, este ciudadano argentino se ofusca en cámaras. Fuimos invadidos por China. Esto no puede suceder, que nosotros seamos provocados por extranjeros en nuestro territorio. Y la señora presidenta no haga nada. No cuida a su pueblo de extranjeros pelotudos. Bueno, en el puesto número 2, la señora Cecilia Zorrilla, que se hizo famosa como la panelista falsa, una de tantos, de tantas, de Laura Bozzo, que vino aquí al programa, quiere ahora ser cantante y canta. Aprovechando el momento, es un momento bueno para que sepan de qué sé cantar. Amor prohibido murmuran por las calles, porque somos de distintas sociedades. Creo que como panelista falsa lo hacía mejor. No, canta bien, Jimena, no seas cruel. ¿Por qué me escribes eso en la pizarra? Y en el puesto número 1, en CQC, la están entrevistando a una... Me parece que esta chica es una actriz, no la tengo muy clara. La he entrevistado en Buenos Aires, no me acuerdo ni su nombre. Y entonces le hacen una pregunta tramposa, y ella cae en la trampa. La pregunta es, ¿qué provincia argentina comparte la frontera con Perú? Pensá bien, ¿eh? Norte, frontera con Perú. Salta. ¿Salta? ¿Esa es tu respuesta? ¿La llevaste solo en cuarto año o en todos los años del secundario? La respuesta es incorrecta. Ninguna, porque Argentina no es país limítrofe con Perú. Bueno, a veces Argentina limita con Perú. Por ejemplo, cuando yo estoy con mi amigo argentino. Oh, ¿qué pasa? Bueno, ¿qué pasa? Siempre es así, hay que poner un hito. Un hito. Gracias por hoy. Buenas noches.